Los asaltos son reiterados, ¿no?, en este recorrido. Sí, son reiterados. Y hacemos las denuncias, todo, pero todavía no tenemos respuesta por parte de la policía. O sea que estamos a la deriva. Este tipo de casos se da más o menos tres, cuatro veces. La semana tenemos un caso así. O sea, no tan grave como el de ahora, pero sí se dan robos y no solo a los choferes, sino también a los pasajeros. Gracias por ver el video.